Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan, activa la campanita y entérate primero. Estoy nerviosa porque no me puedo acabar de pasar, se me va a ir al avión y me va a hacer una tragedia. Cintia Clitbo rompe en llanto al separarse del rey grupero. Era el pasado 27 de octubre que la actriz confirmaba su relación con el afamado youtuber. Sin embargo, eso no fue impedimento para que abandonara el país azteca con dirección al país inca. Esto con el fin de buscar un crecimiento profesional y personal. Fue precisamente un día antes de salir del país que contó detalles. Pues muy contenta, flaco, muy contenta. Me voy a hacer la primera temporada de tres de un sitcom para una televisora peruana. En esa misma, que confesaba, sentir nostalgia y un poco de nerviosismo. Yo me puse nerviosa, nostalgia también de mi tierra, pero también emocionada. Fue precisamente a la hora del embarque que las cámaras captaron a la rubia, despidiéndose en lágrimas de su pareja. Al sentimiento de despedida se sumaba el nervio de que sus mascotas por poco no pasaban el filtro. Estoy nerviosa porque no me puedo acabar de pasar eso, se me va a ir al avión y me va a hacer una tragedia. Entre besos, abrazos y emociones encontradas, Luis Alberto Ordaz no quería dejar ir a la actriz. Compartió que afortunadamente su hija puede ir a donde quiera que ella vaya, y más ahora que la escuela es en línea. Hija, donde vaya yo se va. Y lo bueno es que ella está tomando clases por internet y allá está en el mismo horario, entonces lo único que tienes es que levantarse en otro país, pero a su misma hora de la escuela. Enseguida sentenció que sin su hija no va a ningún otro lado. Y yo, por si no va mi hija, no voy a ningún lado. En torno a las críticas y a quienes le llamaron Sugar Moma, por mantener una relación con alguien menor, comentó. Como me veis como absurdo a estas alturas del partido ponerse, y claro que me vale. Y a él lo han ofendido mucho, a mí también, en TikTok. Clipbo aseguró que la gente habla porque le da envidia a la felicidad de los demás. Nunca falta la gente que es el amor ajeno de envidia, pero la verdad es que nosotros estamos muy contentos. Cabe señalar que tanto es el amor del joven youtuber, que ya tiene lista las maletas para alcanzar en algunas semanas a la actriz. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues.